Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que tengo aquí preparado para ustedes. La historia de la literatura bótica se inicia sin lugar a dudas en Inglaterra en 1764 con la novela El Castillo de Otranta, de Horace Walpole, que se desarrolla en la Italia medieval. Cuenta la historia del tirano Manfred, cuya descendencia arrastra una maldición. Tradición, romance, doncellas, lugares lúgubres, hechos sobrenaturales, espectros, pasaísos secretos y criptas, configuran esta narración que inaugura el género. La literatura bótica toma su nombre por la arquitectura del siglo XVIII, castillos, avalías, iglesias, etc., de la Edad Media, y da pie al subgénero de terror gótico, de fantasmas, brujas, monstruos, horror repleto de hedonismo, ficción y muerte. Lo tenebroso, lo siniestro, lo macabro, tesoros perdidos, viajes en el tiempo, alternancia entre lo real y ideal. Los libros autores más representativos de la literatura bótica. El monje, de Matthew Lewis, de 1794, una de las más escabrosas historias, porque su argumento proclama el satanismo, el incesto, el asesinato y la hipocresía religiosa. Fue aclamada y recomendada por Antonín Artó y André Bretón, como la mejor novela gótica de todos los tiempos. Otras obras de Matthew Lewis son Cuentos de Terror, de 1799, Cuentos maravillosos, y las obras teatrales El Indio, Alfonso y El Espectro del Castillo. Otro libro que no podemos dejar de nombrar otro autor está ahora en Los Misterios de Eudolfo, publicada en 1839 por Ann Radcliffe. Es una obra de romance gótico y terror psicológico entre villanos y heroínas. Presenta una atmósfera oscura, decadente, morcuoria, apariciones sobrenaturales, entes, narrativa lúgubre y de penumbra constante. Otras obras de Ann Radcliffe, Los Castillos, Atchigüedumbein, Romance Siciliano, Romance en el Bosque, El Italiano o el Confesionario de los Penitentes, Julia y los Subterráneos del Castillo de Massini y Adelina o la Abadía de la Selva. Tenemos a otra autora que es Clara Riff y su novela El Viejo Barón Inglés, publicada en 1777, la historia de un joven campesino inglés que gracias a acontecimientos sobrenaturales descubre que es heredero de una vasta fortuna. Otro autor que deben de leer o buscar es William Thomas Beckford, y su obra Batec, originalmente escrita en francés y luego traducida en inglés, publicada en 1786, influenciado por el orientalismo, que se puso de moda en Inglaterra luego de la traducción de Las Mil y la Noche. La novela narra la caída del poder del califa Batec, quien renuncia al islam y se involucra junto con su madre, Calatis, en una serie de actividades licenciosas y deplorables, diseñadas para ganar poderes sobrenaturales. Mary Shelley también es una de las clásicas dramaturga, escritora y ensayista, que escribe en 1818, Frankenstein o el moderno Prometeo, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. La historia de Víctor Frankenstein, un muchacho suizo, estudiante de medicina, obsesionado con conocer los misterios de la vida y la muerte. En su estudio, en su estudio por descubrir cómo actúa el alma en el hombre, Víctor crea un nuevo ser, con la unión de varias extremidades de cadáveres, la moral científica, la destrucción y creación de la vida sintética. Se adapta a teatro y al cine y se convierte esta pieza maestra de literatura gótica y de terror en un clásico de todos los tiempos. Otra obra capital es el escocés de Robert Louis Stevenson y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La historia cuenta la historia de un médico llamado Dr. Henry Jekyll, se transforma en un monstruo psicópata llamado Mr. Hyde, después de ingerir una droga que pretendía separar el bien del mal en la personalidad. El Dr. Jekyll desciende lentamente a la locura mientras finalmente sucumbe a su anterior asesino y malvado. Todos los detalles de su transformación se revelan gradualmente en capas con la ciencia detrás de la transformación. Otro actor que podemos nombrar es Ernest Theodore Amadeus Hoffman y su obra Los Elíxiles del Diablo, publicada en 1816. Se basó en la obra El monje de Matthew Lewis. Otros catalogan esta obra como romanticismo oscuro. Medardo, que pertenece a una casta marcada por la concupiscencia y la virtud, prueban los Elíxiles del Diablo a manera de una vieja reliquia y desde ese momento la lujuria y la vanidad corrompen su alma. Abandona el convento, asesina al conde Victorino, lo arroja a un abismo y adopta su identidad. Trata de huir, pero un doble fantasmal, un demonio, inspira a Medardo a nuevos crímenes. El trágico amor por Aurelia trata de redimirlo, pero más acontecimientos, siniestros y diabólicos lo llevan a más pecado y sufrimiento. Otro autor capital es Edgar Allan Poe. Es un renovador y maestro universal de la literatura gótica de terror y de ciencia ficción. Su primer libro fue el poemario Teleran y otros poemas, publicado en 1827 a los 18 años y firmado con el seudónimo de Bostoniano. Prácticamente, Edgar Allan Poe inventó el género de novela policiaca en 1841 con los crímenes de la calle Morgan y los combina con relatos cortos de terror psicológico y escribe clásico tras clásico. En 1843 publica en el periódico Saturday Evelyn Poox uno de sus cuentos más famosos, El Gato Negro, otra colección de relatos de terror sobre el misterio de Mario Rogge de 1942, La Carta Arrogada de 1943, Selección de cuentos en Escarabajo de Oro de 1844, La mayoría de cuentos de Poox están en antologías, las más recomendables para leer son las traducidas por Julio Cortázar, son 67 cuentos en dos volúmenes, los más destacables son Conversación con una momia, La Esfinge, El Diablo en el Campanario, Nunca puestes tu cabeza al diablo, El Entierro Prematuro, La Máscara de la Muerte Roja, El Ángel de lo Estrambótico, El Demonio de la Perversidad y Un Largo Etcétera, ¿no? Otro poema clásico de Poox es El Cuervo, que también deben de buscarle, es lo máximo, es muy gótico. Poox murió por confesión cerebral por culpa del daño hepático que le produjo el alcohol y el opio. Él veía sombras y demonios por Delirium Tremens. Falleció a los 40 años el 7 de octubre de 1949 en Baltimore, Estados Unidos. Sigo con más autores, Nathaniel Hawthorne, que conjuga su habilidad con violencia, maestro también del relato porco. Sus obras más góticas son La Letra Escarlata de 1850, La Casa de los Cienes Tejados y El Fauno de Mármol de 1860. El irlandés Grant Stoker, crítico de arte y teatro, no puede faltar en esta selección. Sus primeros relatos de terror fueron La Copa de Cristal, El Paso de la Serpiente, El Misterio del Mar, La Dama de Sudario, La Guarida del Gusano Blanco y su clásico de clásicos Drácula publicada en 1897. Ahora voy a mencionar autores de literatura gótica contemporánea. Tenemos, por ejemplo, la clásica Arn Rice y sus crónicas vampíricas. Comienza con la saga con entrevista con el vampiro en 1976, Lesta, el vampiro en 1985, La Reina de los Condenados, luego también prosigue con El Ladrón de Cuerpos, Menox, el Diablo, el vampiro Alman de 1998, Merrick del año 2000, Sangre y Oro de 2001, El Santuario, Cántico de Sangre, El Príncipe Néstor del 2014, La Comunidad de Sangre del 2018. Arn Rice funciona el vampirismo y hechicería con Las Brujas de Mayfield, La Ola de las Brujas de 1990, La Voz del Diablo y el Asher de 1993 y Taltos de 1994. Seguimos con Stephen King, el escritor estadounidense más prolífico con cerca de una veintena de películas llevadas al cine y que sigue publicando más thrillers psicológicos hasta la actualidad. Acá señalaré una de sus más memorables obras que rayan con lo bótico y lo terrorífico. Los Misterios de Salem Flop vampiros atormentan a la ciudad de Nueva Inglaterra de Jerusalem Flop. La novela se centra en un escritor llamado Ben Greer que regresa a su casa de la infancia solo para descubrir que sus vecinos se están convirtiendo en vampiros. Todo sucede en una espeluznante casa encantada. Interactúan un par de niños abandonados y un sacerdote pedófilo que cuestiona su propia fe. Otra hiperclásica de Stephen King es Carrie. Carrie White es una inadaptada e impopular alumna que es buleada por los matones de su escuela y al mismo tiempo abusada y maltratada psicológicamente por su madre alcohólica, drogadicta y satanista. Carrie cuando descubre que tiene poderes telequinéticos los utiliza para causar estragos y vengarse de todos los que le han hecho daño. Es el cementerio el cementerio de mascotas cuando la querida gata de la familia Crick es atropellada por un auto Louis King entierra a la mascota en el cementerio local. Sin embargo Charles pronto aparece viéndose y oliéndose muerto. A continuación el hijo pequeño de Louis King es apropiado por un camión a toda velocidad y él también vuelve de la muerte. Hay un fantasma en la lista es Oscar White y el fantasma de Canterville la historia de un fantasma sin Simón de Canterville que trata de espantar a una familia norteamericana que compra su castillo. George Weber y su obra La bruja de Provinsworth influenciada por el Maleus Maleficarum esta obra juega con las supersticiones y tradiciones normandas y sajonas con ritmo tensión y suspenso. Troy Barker y libros de sangre en seis tomos entre los mejores cuentos pudo citar Los muertos tienen autopistas El tren de la carne de medianoche El blues de la sangre del cerdo Sexo, muerte y el río de las estrellas Rex, el hombre lobo Restos humanos y Los hijos de Babel. Teofil Barker también con su obra La muerte endemoniada El párroco Romualdo se enamora de una misteriosa y bella mujer vampira llamada Clonium Él va a oficiar el servicio cúne Ella regresa del más allá y por tres años se convierte en su amante Ella sigue viva porque viene el asante del párroco de Romual en cada encuentro carnal Las Vegas Y las Vegas de la suga ver de la suga y e el